Muy buenos días, lo primero de todo, bienvenidos a Sigüenza, que todos la conocéis de sobra, pero es un placer para mí como alcaldesa tener hoy a la unión de profesionales de toda la provincia de Guadalajara. Digamos que tenemos una representación prácticamente de todos los sectores o de los sectores más importantes. Yo daros las gracias, Emilio, de verdad, porque venir hasta Sigüenza a apoyar esta candidatura a Patrimonio Mundial nos ayuda muchísimo en este camino que emprendimos hace ya unos años. Muchas gracias, Antonio, porque desde el principio ha sido quien ha guiado el proyecto y quien nos ha ayudado mucho a que hoy estemos donde estamos, que no es poco, porque conseguimos entrar en lista indicativa en un tiempo récord. Y bueno, estamos ya hablando de que tenemos que poner fecha a mandar ese expediente al Consejo de Patrimonio. Somos nosotros, y también desde el Gobierno autonómico, quien está lanzando el proyecto, pero a la vez los que nos estamos poniendo un poco frenos, porque cuando vengan a vernos desde UNESCO queremos que esté todo en perfectas condiciones, con lo cual no por mucho correr vamos a conseguir un mejor resultado. Así que vamos a intentar tener todo bien preparado, hay que ser un poquito paciente, pero todos estos apoyos que nos llegan son realmente importantísimos. Así que muchas gracias por estar hoy en Sigüenza y por apoyar esta candidatura. Mencionar simplemente también que estamos en un año muy especial, con lo cual, que sea también en esta fecha, Emilio, es importantísimo porque estamos celebrando el noveno centenario de la reconquista de la ciudad. Eso no quiere decir que la ciudad tenga 900 años, que es mucho más antigua, pero estamos celebrando esos 900 años. La verdad es que con muchísimas actividades, con conferencias, eventos deportivos, eventos culturales, de toda índole que nos han marcado los últimos dos años y que en este año concreto está teniendo mayor efusividad toda la serie de eventos que estamos trasladando. El otro día además también pudimos estar con la fundación que lleva Global Heritage, que nos está ayudando también a hacer reconstrucciones virtuales de espacios patrimoniales. Estamos con proyectos muy importantes como es el de la recuperación de nuestras salinas, que como sabéis es mucho elemento patrimonial, ahora se encuentra en manos privadas, pero es uno de los hándicaps que tenemos para conseguir esa candidatura y bueno, entre todos, con un esfuerzo enorme porque sabéis además, y esto me gusta siempre comentarlo, que estáis en una de las zonas ahora mismo más despobladas de nuestro país, sin duda de nuestra provincia, junto a la de Molina de Aragón, y que aquí eso hace que todo sea mucho más difícil. Al final los recursos son los que son, la fuente de ingresos del ayuntamiento es mínima y lo que sí tenemos es un tesoro valiosísimo, que es lo que queremos reconocer, que es todo ese elemento patrimonial que nos dejaron nuestros antepasados, pero a su vez conjugado con todo un paisaje cultural que se ha mantenido prácticamente intacto a lo largo de los siglos y que vamos a hacer lo posible para que sea así, pero que a su vez tenga ese valor de que nos ayude a devolver gente a vivir en nuestros pueblos. Nosotros contamos con unos buenos síntomas a nivel turístico, Arantxa es mi concejal de turismo, pero además es la diputada provincial, y bueno, pues el turismo interior, especialmente en Següenza, está funcionando muy bien, pero queremos que además de a nivel turístico, pues la gente vuelva a quedarse. Y tenemos un buen dato del INE, que el año pasado hemos crecido en 350 personas, con lo cual poco a poco algo se va consiguiendo. Así que nada, vamos a seguir trabajando con todo el ímpetu posible para sacar esta candidatura adelante y una vez más, pues muchísimas gracias por venir a apoyarla. Le dejo la palabra a Antonio. Gracias. 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 Gracias.